...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Tunnel 57... ...rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57... ...por www.tunnel57.com.ar ...con Carlos Prins. Continuamos en Tunnel 57, momento del primer invitado de la noche... ...estamos con Goyo Delta Blues, buenas noches Goyo. ¿Cómo te va Carlos, todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien. Complicado el viaje, ¿no? La General Paz anda a media... Sí, la General Paz y justo bajo la barrera y después un camión de la basura. Bien bluesero. Estabas bien por el camino del blues. Y uno va generando bronca y viene con todo el blues. Claro, este blues que vos hacés es como el blues de raíz de qué año. Contanos un poco la historia de lo que hacés. Y lo fui ampliando un poco, empecé más que nada con temas de Robert Johnson y fui ampliando a varios intérpretes anteriores a Robert Johnson. A Son House, a Charlie Patton, a Blank Willie Johnson. Bien. ¿Todo eso de la década del 30 sería? Sí, y algunos anteriores. Ajá. Y por qué se te dio, digo, porque vos venías, vos tenés una historia, vos me mandaste tu especie de trayectoria, grabaste, tenés un montón de discos, pero digamos de blues, ¿no? Eléctrico se puede decir, blues. Blues. De blues, de blues, de blues del delta. Blues del delta. ¿Y por qué te metiste en este estilo tan particular? Digo, del 30 y para atrás. No sé, porque fue después de los 40 que me hizo un click, algo así. Volví a la música, había dejado durante unos años y volví en el 2006 a componer, a más que nada sacar temas de aquellos años y deformarlos un poquito. Primero me costó porque los empecé a sacar muy similares a como los tocaban los negros. Después le fui poniendo lo mío y sí, vino un llamado raro y no sé, me puse a tocar eso. ¿Qué le agregaste vos, digo, al estilo del 30, por decirlo así? A Merconis. Ajá. Lo modernizaste un poquito por ahí, ¿no? Sí, tiene sabor a eso. Ajá. A esa percusión en los solos, esa cosa agresiva. Se me pegó la onda media funky. A veces me suena medio funky. Más que nada, porque si funky esto no puede sonar funky, pero suena medio funky. Suena funky. Porque tiene unas graves... Sí, el rasgueo ese, sí. ¿Cómo suena? Digo, ese es el famoso... Suena sin micrófono. Suena sin micrófono. El famoso dobro, ¿no? Sí. Yo te lo digo todavía en la televisión y contabas algo de cómo está hecho adentro. Contanos un poco que tiene un cono adentro, cómo es el sistema. Tiene un cono. Bueno, era un músico, un guitarrista que suena de su guitarra más fuerte y no había micrófono. Claro. Entonces, porque el bancho sonaba muy fuerte el de la banda. Claro. Y con unos hermanos, Dopeira, y ahí viene Dopeira Brothers, Dobro, diseñaron una guitarra española con un cono de aluminio en forma de parlante que está acá adentro. Sí. Y amplifica. Claro. Este ruido es... Claro. Parece un micrófono. Claro. Y es toda de metal, digamos. Es un material que se llama peltre, que es tóxico y no se fabrica más. Mirá, y esa que tenés vos, el dobro ese, ¿de qué años me decías? El 34. ¿Cómo conseguiste algo así, digo, y que suene todavía, digo? ¿Te costó? Sí, no, de Massachusetts, un amigo me lo consiguió de allá. Mirá, ¿hace cuánto que lo tenés ya este? Y ya hace un par de años. Bien. Bien. ¿Y un show tuyo en vivo, digo, te presentás así solo? ¿Tenés una banda? Contanos un poco cómo es la movida. Siempre solo. Lo que pasa es que vas a un lugar a tocar y armoniquista, guitarrista, pianista. Sí. Toqué acá, lo más reciente fue Fósforo Blues en Montehermoso. Bueno, después de invitado, ¿no? Tocar juntos. Bien. Después sí, siempre hay algún armoniquista que se prende. Federico Orbes de Sierra de la Ventana. Siempre te juntás con alguien. Bien. Es imposible evitarlo eso. Contanos un poco tu historia con la música, por ahí, para conocer un poco tu comienzo. Digo, ¿de chico te tiró por la guitarra? ¿Cómo era la historia en tu familia, digo, por ahí? Eh, había una guitarra que era de mi hermano, que se la compraron, no sé por qué, porque nunca le gustó la guitarra y yo siempre la agarraba y se la robaba y me ponía a tocar. Eso de, ¿a qué edad te acordás más o menos? De haber sido de los 10, 11. Ajá. Y así estuve siempre robándosela. Y tocabas así de... A los 17 empecé, me compré una guitarra eléctrica o antes, a los 16. Ajá. Y empecé a tocar eléctrica y empecé a tocar arriba de Led Zeppelin, de Eric Clapton y todos esos. Bien, más para el lado del rock y un poco de blues, en esa época. Claro, el blues siempre, por ahí, nosotros, los argentinos, no llegan por los ingleses o por bandas. Ajá. Ahora quizá tiene un poco más de llegada el blues, pero en ese momento vos decías un blues y era algún tema de Led Zeppelin. Claro. O Eric Clapton, no había mucho, y beat-in estaba nada más. Sí, justamente el otro día, no sé si vos conocés a los chicos de Bodegas Blues. Sí, me suena. Claro, el otro día Sebastián Encantate estaba posteando que quiero armar un festival como la gente, grande, con bandas, porque no hay movida de festivales de rock, de electrónica, pero festival de blues. No, sí hay. ¿Ahí, sí? Sí, sí. Ah, entonces estuve el año pasado. ¿Dónde estuviste? En dos, en La Trastienda, el festival internacional del cuarto de blues. Claro, pero él creo que se refería a un festival, a onda mega festival, viste, onda escenario gigante, cancha, con así muchas bandas. No sirve eso. ¿No sirve? No sirve porque no, se pierde. Claro. El blues es para... Un reducto sería. Un teatro chico, o un teatro puede ser. Sí. Pero es más para teatro chico. Yo lo noto la experiencia por haber tocado en La Rioja, justo en los dos lugares que hay para tocar, es el teatro, el paseo cultural, que es bastante grande, toqué, encima lo inauguramos con Rodrigo Luquez y ese Salgado en el 2011, y era para 500 personas, estaba lleno. Bien. Por suerte. Estuviste viajando mucho, ¿no?, por el interior últimamente. Contanos un poquito a qué lugares estuviste. Para que te termino eso. Ah, sí, perdón. Y toqué después en el cine, que era para 120 personas. Y me sorprendió cómo sonó el año pasado. Ajá. Dos años toqué en el teatro y el último en el cine. Era impresionante cómo sonaba en el cine, para 100 personas, 120, un cine chico. Claro, más chiquito, claro. Flotaba el cine. Qué bueno. Entonces se pierde un poco el sonido y una banda quizás también se note eso. Claro, claro. Pero bueno, ojalá que se dé alguna vez un gran escenario, pero me parece que... Vos preferís lugares chicos, digo, para estar. No, con que se haga así y que esté repleto de gente está bueno. Esto que contabas de la trastienda estuvo bueno, digo, que le contaste. Sí, eso fue en febrero del 2013 y en octubre, septiembre, toqué en un festival de Con Alma de Blues, que es una radio, que hizo un festival de Blues, que estuvo... En la fecha estaba Daniel Raffo, Gadi Pampilión, Matías Cipriano y yo abrí esa primer fecha que éramos cuatro. Ah, qué bueno. Estuvo una fecha terrible. Y después hubo un montón de bandas más, hasta Alambre González estuvo, Víctor Amudis y eso es con Alma de Blues. Entonces fueron cuatro fines de semana que va a volver a estar ahora en el Teatro del Viejo Mercado donde toco, ahora este viernes. Claro. Para abril y mayo va a haber cuatro fechas de festival de Blues con 20 bandas. Ah, mirá, mirá lo que no sabían los chicos de Bodega Blues, sabían. Sí. Bueno, entonces volvemos un poco a tu historia, a 16, 17 años, guitarra eléctrica. Sí. ¿Tu primera banda cuál fue? Ojos Abiertos. Lo que pasa es que más que banda yo lo que tuve fue como una ir y venir con las zapadas, las jams. Ajá. Ahora le dicen jams. Sí, antes eran zapadas. Y eso fue importante. Fueron años y años y años. No era necesario tocar banda, tocabas seis horas o cinco horas. Y se sumaba gente, entraban y salían en el escenario. Sí, sí, sí. No tenía necesidad de tocar banda, de tener una banda armada. Claro. Bueno, y ahora vos con este estilo, ¿hace cuánto que estás? Me decías seis, no, seis años, no. Con este estilo de los 30, por así decirlo. Sí, del 2006. 2006. Ocho, estamos. Dejame sacar la cuenta. Ocho años. Ocho años. Venís recorriendo mucho, la gente te sigue, digo, tenés como, hay gente que busca este estilo así, viejo, por decirlo. Sí, sí. Yo me voy sorprendiendo a veces porque a veces cuando te subís a un micro o al auto y viajás a un lugar que, como por ejemplo Corrientes o Resistencia, lo primero que pensás es que vas a fracasar totalmente. Porque si vos decís, bueno, voy con una banda de blues tipo estilo Chicago, pero con Delta Blues y se llenó. En Corrientes estuvo lleno, cosa que encima fui por la entrada, no arreglé un caché. Digo, no, me va a ir mal, voy a sacar los 200 pesos, no me va a alcanzar ni para la nafta. Y se llenó y en Resistencia también, así que estuvo barbón en Santa Fe de puto aquí. ¿Llama la atención, digo, el tema del instrumento este del dobro? ¿O la gente te pregunta, lo mira? Llama la atención el instrumento y llama la atención la técnica que tengo, meto los dedos y todo eso, aparte del slide, no toco con los dedos solamente, así que toco siempre con el slide. Y en la mayoría de los lugares siempre se da la posibilidad de hacer una clínica. Ah, mirá que bueno. Bueno, así que se hace una relación con los músicos locales y después perdura. Está bueno. Bien. Bueno, ya que estamos, digo, hablando del dobro y de tu música, ¿te parece que arranquemos con, digo, arranques con un par pegaditos de temas? Si querés contarnos algo del tema, historia, el nombre o todo, alguna cosa. Sí, el Godman Motion Working es el tema que está medio deformado. Ayer lo deformé, así que voy a aprovechar el espacio que me estás brindando para hacer la prueba. Lo probamos, dale. A ver cómo sale. Dale. 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 Aplauden un poquito y puede llegar a durar Dos horas y media Yo te veo entre soplando, cantando y tocando Digo, te entrenás Sí, encima hay temas que Le voy acelerando A medida que va pasando Las frases, voy acelerando cada vez más Y termino totalmente agotado Claro, sí, porque yo ya con este tevilla me cansé yo de verte Soplar Y acá tengo la silla un poco más alta Y te digo que me está costando golpear el piso Porque no llego Ah, claro, porque vos marcás, claro Golpeo mucho el piso Y terminé siendo el traumatólogo con dolores de cadera Uh, claro, complicado Y me dijo, bueno, tratá de golpear así con el piso Más despacito Me daba clase de guitarra El traumatólogo Te pedimos uno más que puede ser, a ver Como uno más kitchen Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 entonces tenés que tener como una libertad claro y la temática de tus canciones propias ¿tienen que ver con la época también? ¿o componés más cosas tuyas? no, 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 voy a hablar de los campos de algodón porque acá tenemos muchas cosas y sí, es más tiene yo lo que trato de buscarle es la fonética del sur de Estados Unidos como las palabras que se usaban que sean similares, como que suene eso cuesta a veces, porque te tiene que venir la palabra a la mente aparte tiene un fraseo especial, la forma de cortar las palabras digo, es como sí, ya que está después de la próxima canción voy a tocar eso ¿el culo tuyo? pero sí, es buscarla y encontrarla no sale así nomás capaz que hay que escucharla y empezar a tararear una historia de uno arriba de una canción ese es un método también que a veces empleé claro agarrás una canción de Robert Johnson o de Moody Water y empezás a cantar arriba una letra tuya en castellano que la empezás a inventar claro, para que salga el fraseo después la deformás un poco ¿cómo hacían los negros? tampoco tampoco vamos a hacer está todo inventado en el 30 no, en esa época se robaban más que ahora me parece sí, porque no había nada así que es usual que un walking blues lo hayan tocado Son House sí Moody Water así que ¿cuesta conseguir digo material de aquella época? ¿o es fácil ahora por internet? se consigue todo por todos lados por internet mejor por un lado pero también tenés un exceso de información claro y eso no hace bien el exceso porque por ahí los que éramos pibes antes escuchábamos dos o tres discos que nos costaba un montón de plata conseguirlos y los y ahora los bajás de punta a punta los escuchabas todos los días y ya los tenías de memoria y ahora capaz que no se escucha a mí me pasó que si bajar algunos discos por internet y tanta cantidad bajar que después no los terminás escuchando escuchaste más sueltos y nada más sí y fuera de tu estilo musical digo sos de escuchar música fuera del blues por decirlo así en una época sí por ahí yo me gusta mucho la música funky y el soul ajá pero tampoco es que lo que escucho habitualmente claro creo que estoy bastante metido en esto porque me generan cosas a mí me dan ideas ajá y no es que vas a robar algo de alguien sino que te señalan ciertos caminos que en un momento sacás una partecita de algo pero lo sacaste porque ya lo tenés de tanto escuchar claro te has asimilado muy importante yo considero que escuchar música para un músico es lo más importante que hay ajá y así dentro de tu estilo hay acá algún otro músico que haga esto eh está R.J. Gauna lo que pasa que quizá mezclan con bandas ellos claro y ese es el tema ¿no? que no tocan así como tocaba Robert Johnson claro Gabriel Gretzer también ajá así con con Dobro también creo que Gretzer toca más con acústica ajá bien y digo es diferente es distinto tocar una guitarra común que esto o el más o menos es similar no es exactamente igual el rasgueo cambia algo más que nada es que quizá las cuerdas estén un poco más altas que sean muy gruesas también con un calibre 0.16 por si hay algún guitarrista escuchando se van a dar cuenta de la grosor de las cuerdas sí y nada más es igual lo que pasa que el método que uso yo de estar todo el tiempo con el slide puesto desarrollé una técnica que combino los dedos claro y sé dónde presionar la guitarra con el dedo o sea vos al mismo tiempo metés el slide y los dedos sería sí tampoco es que haga un solo con los dedos pero sí sé cómo adornar bien y no das clases no sí doy clases sí doy clases pero claro por ahí primero esa charla la primera está buena claro claro y clínica te estás dando ahora algo por acá clínica seguramente va a ser una no acá sino en junín el 5 de abril porque después me presento después de esta fecha el 12 de marzo voy a estar en Mr. John abriendo para Huff ah bien el 12 de marzo que es miércoles a las 9 9 y media más o menos el 15 de marzo en San Antonio de Areco en Yo Quiero Bar 23 el 5 de abril en Junín que ahí voy a hacer la clínica voy a tocar en el bar Stremer único se llama bien y después tengo toda una gira por el sur de la provincia de Buenos Aires en Sierra de la Ventana Atómico Bar en Montehermoso el 10 del 4 en Pirámide Punta Alta el 11 del 4 en Dorrego el bar Quitapenas el 12 del 4 el 13 en Bahía Blanca Grego Bar el 19 en Las Flores en Saint Patrick ya me vengo un poco para acá más para acá posiblemente haya una fecha en Buenos Aires en Valentino para abril quizás no para nunca una cosa atrás de otra y acá tengo anotadas 4 o 5 provincias que están ahí pendientes que son que son las que ya se vienen San Juan La Rioja Neuquén Río Negro y Corrientes bien bien o sea venías de gira y seguís todo el tiempo de gira no paras nunca eh sí es que a mí me parece que eso lo hablo con mi mujer qué le parece quién te arma la agenda tu mujer o vos yo la agenda pero ella trata de frenármelo porque es un exceso de ninguna fecha claro claro y creo que es como una fobia a estar quieto claro un miedo a la a la muerte pero a la muerte de estar estático ¿no? a la inactividad que es una muerte en vida no estar sin tocar a veces veo músicos que están que no salen quedados sí se quedan pero por ahí el circuito te frena yo creo que si alguien está escuchando tiene que salir un poquito de Buenos Aires y empezar a buscar claro porque en el interior hay mucha acá puesta hay que hacer 60 kilómetros y se paga 300 pesos de nafta o un pasaje ida y vuelta sí y se tocó para 100 personas y el interior te recede muy bien ¿eh? sí sí y hay que autogestionar porque si vas a quedarte esperando que te llamen por ahí ¿no? también claro eso hablábamos con el cantante de Alambre González Álvaro Cañar de autogestionarse claro que es lo único que hay ellos se fueron a grabar con Alambre a Estados Unidos y se traen un discazo ¿no? claro mira que bueno bueno repitimos la fecha de este fin de semana el 7 de marzo el 7 de marzo en el teatro del viejo mercado el 7 de marzo el viernes a las 22 horas la valle 3177 en tuentrada.com bien 50 pesos en la entrada dos por uno limitado llamando al teatro después de comprarlo bien y bueno va a estar el disco en venta y el blues son house y el que te quiere ver página facebook el facebook es Goyo Delta Blues en la página es GoyoDelTableux.com y hay un blog que es GoyoDelTableux.blogspot bien bueno le aviso a la gente que está escuchando que este programa además se repite el viernes a la mañana y el lunes a la tarde así que dos posibilidades más para volver a escuchar todo esto y si salen para el interior tengo un par de provincias que todavía no me llamaron a todo el país así que por internet estamos en todo el mundo así que si hay alguien del interior escuchando también que se anoten las fechas para ir a verte y para ver si te arman fechas nuevas y después todo esto se está filmando así que en un par de días va a estar en Youtube así que vas a estar por todos lados dando vuelta yo antes de cerrar te voy a pedir dos temitas para cerrar en vivo y nada te agradezco la visita la movida hasta acá sé que andás con una una gira hoy de radios por todos lados de acá a donde vas a una radio LED se llama a Radio América y a la red a América vas a medianoche a las 12 y 4 bien Luis amigo del programa también así que mandale un saludo cuando lo veas nada gracias por la visita y te pido los dos pegaditos en vivo y con eso cerramos si querés contarnos de que se trata cross rock blues if you have possession way to the ground road fell on my knees way to the ground road fell on my knees and then I'll get my mercy sepul gosho baby please come on up and then I'll get my mercy stack la visita a la visita a la visita a la visita Él no va a decir mi nombre, él no va a decir mi nombre Bueno, ya no voy a invitar, él ya no va a terminar Lo que pienso que tengo es que no tengo suya Hay vosotras, hermano Me llevo esta pensamiento y I just can't keep flunk I know my lady, baby She goes your bitch Never tell her let go And I go walking I'm a woman in trouble I be all worried, man Well, I just can't be something funny I just can't keep flunk Yeah, I feel like snapping Pissing at your face I'm a legend, baby I'm a woman in trouble I be all worried, man Well, I just can't be something funny And I just can't keep flunk Uno más que sería para cerrar Uno más Walking Blues Dale Walked up this morning Feeling right for my attention Nobody got this Walking Blues Walked up this morning Feeling right for my attention Imagine a man That the whole world came tugged up this morning Am I looking like this One, three, two, three, four Oh, no, 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 no You're just a man No, 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 no entonces No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no